El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Alemania vs Países Bajos que corresponde al 14 de octubre de este año 2024 en la UEFA Nation League así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma streaming de Beach Premium mientras que en México será transmitido por Sky Sport en Canadá será transmitido por el canal de Daz en España será transmitido por la UEFA TV en los países de Centroamérica será transmitido por ESPN como también por la plataforma streaming de Disney Plus y en los países de Sudamérica será transmitido en exclusiva a través de la plataforma streaming de Disney Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!